Las palmeras de mentiras andan buscando otra vida Quedan después todas las partes, casi como yo Sé que sueñan con ser de verdad, sueñan con escapar Sueñan con ser de verdad, sueñan con escapar Y cuéntame dónde van los sueños que dejaste atrás Podríamos ir a buscarlos o retomarlos No No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!